Música Una vez más, la novena edición, gracias a Dios. Así que bueno, acá estamos acompañados por muchos ciclistas que siguen eligiendo siete pueblos, siete iglesias. En este caso haciendo la parada aquí en San Benito. Exactamente, recién tuvimos un ratito de lluvia y gracias a Dios ahora paró, así que esperemos que el tiempo nos siga acompañando. ¿Cómo sigue el trayecto? Ahora vamos a Sauce Pinto por el camino vecinal y bueno, después María Luisa, Echeverre, Fontana, Tesano Pinto, Oro Verde y Parana. Así que alrededor de las 17 estamos arribando a Parana. Estimamos, ¿cuánta gente más o menos? Más o menos unos 110, 120 personas. Así que la verdad que estamos contentos porque este año pensábamos no hacerlo y a pesar de no haber tenido publicidad ni difusión nada, digamos, es como que estuvo bueno también porque se sumó mucha gente. Este año fue libre también y gratuito para que todos pudieran venir. En parte agradecer y también a pedir porque el año está bastante complejo, bastante difícil, así que bueno, estamos contentos. ¿La gente que la hace, la misma de todos los años, se van renovando? Hay algunos que hacen por primera vez, varios que vinieron de Rosario, un par de grupos de Buenos Aires también y después hay otros que ya suman varias ediciones ya. Así que también estamos contentos por ello porque ya somos como un grupo de amigos también. ¿Hay que tener condiciones o no necesariamente? No necesariamente. Yo creo que el grupo acompaña mucho. Siempre vamos a una velocidad controlada, a 20 kilómetros, capaz que lo máximo. Así que el pelotón, los que van más atrás van menos y siempre vamos respetando la velocidad del último. Cosa de que también pueda disfrutarlo. Si quiere parar a sacar fotos puede hacerlo, lo esperamos y todos seguimos. De todas maneras, como nos vamos reagrupando cada 7 kilómetros que hay un pueblo, digamos, la velocidad es bien controlada, digamos. ¿Llegaste desde La Plata? Sí, sí. Vengo siempre para colaborar con la gente. Hace ya desde el principio que estoy acá y la movida está muy buena porque se junta mucha gente de todos lados y la gente responde. Vos haces el pedido por Facebook, por las redes sociales y la gente se junta. Y más allá de lo deportivo, mencionábamos lo religioso, ¿no? Que es lo que los moviliza también. Claro, sí, sí. La gente también se prende por eso. Recorrer es novedoso. Si te pulgo de iglesia en bicicleta, y más por los paisajes que tiene entre Ríos, está bueno. ¿Es cansador igual o no? No, no, no. Es el recorrido. Tapio, la más tranquila, pues es como un paseo, digamos. Pero no se va a un ritmo controlado. Cuando el pelotón se alarga, bueno, tenemos los handys, entonces los vamos juntando de vuelta cuando se haga muy largo el pelotón. ¿El total del recorrido cuántos kilómetros son? Son 66 en total. Así que ayer justo lo medimos, 66 en total. Bueno, además de lo deportivo, obviamente lo religioso, ¿no? Sí, claramente. Sí, sí. Siempre, entonces, hacemos cada parada. En cada pueblo estamos como media hora. Bueno, se cargan aguas, hidratan, rezan. Entonces, respetamos a todos para que puedan, digamos, cada uno hacer su momento de fe. En lo personal, ¿qué te mueve a hacerlo? En lo personal, la verdad que hacía muchos años que, porque teníamos otro tipo de organización que no lo disfrutaba, y este año lo estoy disfrutando, lo estoy haciendo desde la catedral, y la verdad que el agradecer, el agradecimiento, básicamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!